qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de atmósfera tecnológica pues el día de hoy lo que vamos a aprender a hacer es convertir una imagen pues con un texto una fotografía de algún libro de algún texto que ustedes tengan a un archivo de texto editable esto nos va a ser muy útil ya que por ejemplo ahorita que la mayoría de las cosas son virtuales ya sea tanto trabajo como escuela vamos a poder tomarle una foto a algún texto que tengamos ya sea algún archivo que tengamos que transcribir a la computadora y en lugar de estar escribiendo letra por letra pues simplemente lo editamos en word y se nos va a transcribir en automático todo nuestro texto ok así que vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro pues documento en word vamos a editar un documento en blanco y aquí vamos a insertar la imagen que ya tengamos o la fotografía que acabamos de tomar así que la voy a abrir y la insertamos nos va a aparecer aquí la fotografía aquí aún no se puede editar que podemos hacer pues podemos recortar la para solamente seleccionar lo que queramos que se transcriba en este caso yo tengo la portada de un libro bueno la parte trasera y pues voy a recortar la imagen así que como ya vieron vamos a dar aquí en recortar y seleccionamos solamente lo que queramos transcribir vamos a hacerlo esto ya con calma lo que ustedes decidan hacer y una vez que la tengamos damos clic en la parte de afuera y vamos a ir a la parte de archivo guardar como y lo vamos a exportar como un archivo pdf así que aquí ya tienen otro vídeo en uno vamos a también exportar aprender a cómo convertir un archivo word a pdf yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner archivo o le voy a poner ejemplo ejemplo 1 aquí abajo seleccionamos pdf para que se convierta en automático y ponemos guardar y listo nos vamos a ir al escritorio o en este caso a donde lo hayan guardado y cuál es el siguiente paso pues regresamos a word podemos eliminar la imagen que habíamos insertado y nos vamos a ir a la sección de vista aquí nos vamos a ir a la parte de esquema del lado izquierdo y aquí en mostrar documento ponemos insertar que es lo que vamos a insertar exactamente el archivo pdf que acabamos de crear nos va a aparecer una ventana la cual no la lean solamente denle aceptar ya saben que aquí no leemos nada solamente aceptamos y listo vamos a dar clic en cerrar esquema o vista de esquema y si se dan cuenta ya tenemos aquí nuestro nuestra foto pues ya transcrita en automático se dan cuenta nos aparece todo absolutamente si les llega a aparecer un cuadro así como de un tipo margen pues simplemente seleccionamos y nos vamos a diseño nos aparece aquí estilos de borde seleccionamos en esta parte y ponemos sin borde empezamos a seleccionar lo que queramos quitar que en este caso son las rayas con este como tipo pincel sin borde y listo seleccionamos en la parte de afuera y regresamos a inicio y listo ponemos doble clic y listo ya nuestro nuestro archivo transcrito o en este caso nuestra foto ya solamente está así y miren se transcribió completamente al 100 está todo muy legible en dado caso de que alguna parte no aparezca de manera correcta pues simplemente la editamos pero es muy diferente editar solamente algunos renglones a tener que transcribir todo un libro o todo un archivo que hay veces que son demasiado largos ok y pues acá les vuelvo a poner el mismo ejemplo abrimos la imagen que teníamos desde un principio o la foto que habíamos tomado y esta es la diferencia y este es el resultado de cómo queda ok así que este fue el primer paso vamos a hacer el segundo podemos arrastrar simplemente la imagen que habíamos creado en el archivo pdf entonces es este archivo lo arrastramos a el icono de word que es con el que se abre la aplicación aceptamos de nuevo lo que les dije que no leyeran y listo tenemos nuevamente nuestro archivo ya transcrito esto lo podemos hacer con cualquier archivo pdf que contuviera alguna imagen ok vamos a cerrarlo y ya por último es que vamos a abrir el archivo pdf que creamos con clic derecho abrir con podemos elegir otra aplicación y vamos a seleccionar acá en más aplicaciones pues buscamos word ponemos aceptar y de nueva cuenta se nos va a abrir word con la leyenda que nunca leemos y junto con el archivo pues ya todo transcrito es una manera súper fácil es una manera muy sencilla de crear un documento desde cero al 100% en 23 pasos así que espero les haya funcionado bastante el vídeo recuerden suscribirse al canal de atmósfera tecnológica darle like al vídeo y nos vemos hasta la próxima